A tomar en cuenta estas recomendaciones, amigos televidentes, por otro lado, les contamos que el Ministerio de Salud detectó 50 casos de lepra en el país. Pese a los avances, la ciencia aún no logra identificar el tiempo de cultivo, lo que dificulta la detección temprana de la bacteria que causa este virus. En el caso de la enfermedad que data de años bíblicos sigue siendo un desafío para la salud pública. Durante el último año, suman 50 casos en varias provincias, incluyendo Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Inbabura, Loja y Santo Domingo de los Áchilas, de infectados por lepra. Inicialmente puede ser una mancha o alguna afección en la piel, que puede ser un nódulo o mancha, que tiene afectación de la sensibilidad. Y pueden ir hasta formas muy graves, como por ejemplo, ceguera o amputaciones. El contagio de esta enfermedad, según datos del Ministerio de Salud, podría tener relación a varios factores, entre ellos el trabajo en las minas y también el consumo de dos tipos de carne en específico. Carne de armadillo o la carne de ardilla, que son uno de los principales animalitos que transmiten esta enfermedad. De los 50 casos, los 8 más recientes fueron detectados en Cantones de Esmeraldas y la provincia de Inbabura. Pese a los avances científicos, la ciencia no ha logrado identificar el tiempo de incubación de la bacteria, dificultando la atención temprana de los pacientes. Hay casos en los que los síntomas son visibles a partir de los nueve meses. La lepra en Ecuador tiene mayor incidencia en hombres de 20 a 49 años de edad. En mujeres embarazadas representa un riesgo mayor, ya que existe la posibilidad de transmitirla a su hijo. Tener contacto directo, por ejemplo, con la saliva, contacto con fluidos corporales, de pronto el flujo que se emana con los estornudos, con la tos, una herida abierta, puede abrir camino para que la bacteria ingrese al organismo. Los pacientes de lepra deben recibir durante 12 meses una mezcla de tres tipos de antibiótico para sanar de la enfermedad. Por su alto riesgo y complejidad, deben estar bajo vigilancia médica por al menos 10 años. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.